Hola soy Santi y hoy os quiero traer este proyecto que me ha llamado mucho la atención por su imagen que es muy atractiva y nos permite minar su criptomoneda de forma gratuita. Esto es su cuenta de Twitter donde en la actualidad tienen casi 4.000 seguidores, aquí nos dejan el enlace a todas sus redes sociales, página web, whitepaper, etc. Dentro de su whitepaper podéis ver su hoja de ruta. Y así se presentan. Bienvenidos a AntTime todos. Nos convertiremos en hormigas y crearemos un verdadero mundo web 3. Todo el mundo tiene una buena cantidad de tiempo, pero la pregunta es si lo está utilizando en todo su potencial. Haga que su tiempo sea más valioso con AntTime. Con la aplicación AntTime, los usuarios pueden convertir su tiempo en un activo con un simple clic. Tus hormigas trabajarán duro para producir en tu nombre. Use su tiempo para participar en el ecosistema TimeBlockchain y participe en diversas actividades económicas, como crear, poseer y monetizar dentro del metaverso. Los usuarios pueden participar en actividades de producción con sus amigos hormigas. Para iniciar una actividad de producción, simplemente haga clic en el botón Mine. La actividad de producción tarda una hora en completarse y una vez que finaliza la actividad de producción de una hora, el botón Reclamar se activará. Para continuar con la siguiente extracción, haga clic en el botón Reclamar para transferir los puntos de tiempo ganados al gasto. Os dejo mi enlace de invitación por si queréis registraros a través de mi invitación. Os saldrá esta interfaz donde podéis iniciar sesión con vuestra cuenta de Google. Luego os pedirá un PIN de 6 números. En este paso dentro de este recuadro podéis colocar mi código de invitación y os aportará un 10% de más ganancia instantáneo dentro de la aplicación. Aquí le dais a siguiente y en este segundo recuadro que os aparece tenéis que colocar nickname o usuario que vosotros queréis utilizar. Una vez dentro de la aplicación simplemente tenéis que hacer clic aquí donde dice Minar y esto lo podréis realizar una vez cada hora. Bueno amigos espero que les haya gustado este contenido si es así por favor regálame un like suscríbete al canal activa la campanita suerte amigos.